Continúan los compromisos de los cuartos final de la Copa América 2024 Y el día de hoy tendremos el compromiso entre la selección de Uruguay vs la selección de Brasil Para jugarse a partir de las 20 horas Por un lado la selección de Uruguay llega a estos cuartos final de la Copa América 2024 Ganando el grupo C con un puntaje perfecto En su primer compromiso derrotó a la selección de Panamá por 3 a 1 Luego terminó goleando por 5 a 0 a la selección de Bolivia Y finalizó su participación en la fase grupo de la Copa América Derrotando por la mínima diferencia a la selección de Estados Unidos La última vez que ambas selecciones se vieron la cara por Copa América Fue en la edición 2007 Donde en las semifinales la selección de Brasil se impuso en penales por 5 a 4 Tras finalizar los 90 minutos empatado 2 a 2 Ahora la selección charrúa buscará cambiar la historia eliminando a la selección de Brasil de esta Copa América 2024 Por su parte la selección de Brasil llega a estos cuartos final de la Copa América 2024 Finalizando en la segunda posición del grupo D con un total de 5 puntos En su primer compromiso empató 0 a 0 ante la selección de Costa Rica Luego terminó derrotando por 4 a 1 a la selección de Paraguay Y finalizó su participación en la fase de grupo de la Copa América Con un empate 1 a 1 ante la selección de Colombia La selección de Brasil buscará en estos cuartos de final Limpiar su imagen que brindó en la fase de grupo de la Copa América 2024 Por lo que esperan superar esta fase eliminando a la selección de Uruguay Para de esta manera seguir con el objetivo principal Que es quedarse con esta Copa América 2024 Y bien amigos estas serían las posibles alineaciones de este compromiso Entre la selección de Uruguay vs la selección de Brasil Y bien amigos quien crees que logre la clasificación a la semifinal de la Copa América 2024 Será la selección de Brasil o será la selección de Uruguay Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Gracias!